¿Qué pasa con Juan Carlos Pérez? Guillermo Aichler, Carlos Bayreuter, Rubén Stockmayer, Omar Sánchez, Raúl Ratke, Ireneo Álvarez, Ernesto Hoffman y Oscar Geiquile. En el orden del día de temas a tratar para la reunión de esta noche, se contempló la entrada de los nuevos consejeros titulares, que son Oscar Geiquile, consejeros suplentes Juan Urtlauf y Nelson Rafael Fareluc. ¿Y quiénes se han ido del Consejo de Administración en esta última asamblea? Los consejeros titulares Oscar Geisler y el consejero suplente Jacobo Husser y también Enrique Alberto Martínez. Ya se definió la distribución de cargos. ¿Cómo queda el nuevo consejo de la cooperativa eléctrica de Monte Carlo? Presta atención. Presidente Guillermo Aichler, Vicepresidente Rubén Stockmayer, Secretario Juan Carlos Perotti, Tesorero Carlos Bayreuter, Prosecretario Oscar Geiquile de la localidad de El Alcázar, Protesorero Omar Sánchez, Vocal primero Raúl Ratke, Segundo vocal Ireneo Álvarez y Tercer vocal titular, por supuesto, Ernesto Hoffman. Aparte de la distribución de cargos, que ya está definida, reiteramos el nuevo presidente de la cooperativa eléctrica de Monte Carlo, es Guillermo Aichler, Vicepresidente Rubén Stockmayer, Secretario Juan Carlos Perotti y Tesorero Carlos Bayreuter. Este es el comité ejecutivo. Después de la distribución de cargos, se procedió a la consideración y aprobación del acta número 2.125 de la reunión anterior. Se establecieron los días de reunión del Consejo de Administración y también, por supuesto, a facultar formalmente a los consejeros titulares a tener autorizadas sus firmas para operar las cuentas bancarias de la cooperativa. Ellos son el presidente, consecretario y contesorero. Cada uno puede ser reemplazado por vicepresidente, prosecretario y protesorero. Después se realizó la designación de representantes de comisiones internas. Este es el resultado de la distribución de cargos, principalmente para conocer al nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo, después de la asamblea de delegados desarrollada el pasado sábado. Como corresponde, en la primera reunión, los consejeros titulares quienes se incorporan a la mesa del Consejo de Administración pasan a realizar la distribución de cargos. Estamos observando las imágenes del nuevo presidente de la cooperativa, Guillermo Aichler, acompañado del gerente que participa de todas las reuniones del Consejo para poner al tanto a los directivos sobre la situación de la cooperativa en sus distintos servicios, a Esteban Estrider. Y me faltaba mencionar, por supuesto un tema muy importante, el síndico titular es Mario César Escurra, de la localidad de Puerto Piraí, y síndico suplente Adolfo Stop. Mario Escurra es el nuevo síndico de la cooperativa. Compartimos otra pausa, tenemos más para contarles breve corte y regresamos.